Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga niña Lo mismo son cien mil que bocajen, lo importante es tradir lo que se siente Tantos comentarios, tantos comentarios, tantos escenarios Tantas cosas salen mal, pero si a... Es no solo hacer lo mal que no hacer nada Solo se aprende metiendo la pata Tanto laburgo, tantos, que hay gente que nunca va a entender por qué Tantos kilómetros, yo recordí por vos ¿Será que todavía me hace feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero antes muerto que dejar de soñar Pero antes muero que... ¿Cómo dicen? A ver, ayúdenos con las palmas, venga Otra vez más fuerte Queremos preguntarles a quien de aquí le gusta Toy Story Bueno, para que podamos continuar con esta canción Queremos que se sienten, que pasen a su lugar Gracias por ver. Muchísimas gracias